Hola Neurofans, soy César Ceballos, fundador de YouMentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas con una metodología de alto rendimiento comprobada. Hoy analizaremos el lenguaje corporal de Naomi Scott y Mena Massoud, entrevistados por nada menos que el propio Will Smith, el análisis del lenguaje corporal de Naomi Scott y Mena Massoud. Comienza con la entrevista con un buen ambiente y humor. Mena Massoud se nota con mucho nerviosismo, sin ninguna causa aparente. Quien la entrevista es una persona conocida y por la que se aprecia, se llevan bien. Y la otra parte, su coprotagonista que tiene al lado, Naomi Scott, también la conoce y se aprecia que tienen buena relación. Entonces, ¿por qué se nota tan nervioso Mena si ha participado en varios filmes? Su nerviosismo se delata por su constante movimiento de manos. Primero las une, truena los dedos, luego las frota entre sí, se acaricia e incluso hace un anclaje, lo que muestra que está pasando y sintiendo muchas cosas en ese momento. Alivia mucha tensión cuando dentro de la charla menciona que él es diferente, pero hace un anclaje en la silla. Las manos de esta unidad es un gesto asociado con represión, ansiedad, negatividad. Tronar los dedos y los demás gestos corporales de Massoud se agrupan en un sentimiento de nerviosismo. Con la información disponible, la posible razón de este nerviosismo del actor es que está cerca de Naomi. Esto sería un indicio de que ella le gusta. Por su parte, Naomi Scott se puede apreciar una posición incómoda, en la silla inclinada hacia el frente, pero con una inclinación a su lado derecho. Se pudiera pensar que la posición del brazo sería una barrera entre ella y Mena, pero el contexto de este movimiento es para poder apoyar su mentón con su mano enmarcando al parecer a su compañero su rostro. Este es un indicio de cortejo. Al parecer a ella también le gusta a Mena. Sin embargo, cuando se ríen, ella primero parece ver hacia la cámara o hacia alguien que estaba en dirección de la cámara para luego voltear a ver a Mena. En lenguaje corporal, cuando reímos, volteamos a ver primero a quien más confianza le tenemos. En una situación de cortejo, a quien más nos gusta. El hecho de que Naomi vea primero a otro lado puede ser irrelevante, pero si se tratara de una persona, que probablemente esta tenga prioridad que su compañero de actuación. Bien puede ser su novio, pretendiente o también su padre o madre. Ya que no sale al cuadro, nos quedamos con la duda. La forma en que Mena mira a Naomi es profunda, abre los ojos para captarla en todo su esplendor. Los movimientos de nerviosismo de la mano continúan y hace un gesto con la lengua dentro de su boca. Esto es un indicio de estrés o frustración moderada. Si lo agrupamos con la dirección de la mirada, pudiéramos especular que siente frustración de no dar el siguiente paso con ella. O podrá ser que ya le dijo algo y lo mandó a la friendzone. Esto último sería más improbable porque ella sigue dando muestras de cortejo. El pie izquierdo de Mazot también delata hacia donde dirige su interés. La punta del pie está claramente direccionada a su izquierda, ubicación de Naomi. Que si bien no la apunta directamente, esto pues porque anatómicamente no es posible. La otra posibilidad de esta interpretación es que quisiera salir huyendo hacia la salida, suponiendo que esté en esa dirección. Sin embargo, esto se descarta porque se sienta derecho y las manos no están presionando sus rodillas, lo que sería un indicio de esto último. Mena también dirige la mirada furtiva hacia la boca de Naomi al tiempo que se acaricia las manos. Los apaciguadores o las micro caricias pueden tener dos significados. Primero, cuando estás siendo atacado y necesitas un consuelo, aunque sea el propio, en forma de caricia. Y el segundo, cuando alguien te gusta y deseas acariciar a esa persona y no puedes, redireccionas ese acto a tu propio cuerpo o incluso hacia algún objeto. El segundo es el más probable. En el lenguaje corporal del hombre, cuando le gusta a una mujer, Naomi se vuelve a aproximar a su compañero enmarcando su rostro para ser vista y aunque la cámara no capta su mirada, parece claro que le dedica un contacto visual prolongado. Lo confirma cuando está de acuerdo con él y hace un breve contacto físico con su mano derecha con la palma hacia arriba. La inclinación del cuerpo, la inclinación de la cabeza, bajar un poco el mentón y el contacto visual que muestra Naomi es un claro ejemplo de los signos de cortejo de una mujer cuando le gusta a un hombre. Aprovecha el buen ambiente para tocar su brazo brevemente. Que a Mena, lejos de incomodarle, es notorio que le es muy grato por su contacto visual y su amplia sonrisa. Mientras Naomi habla, Mena sigue mirando todo su rostro y no deja de hacer movimientos con la boca, activando toda su zona intuitiva. Cualquier activación ante un estímulo en la zona de la cara, de la base de la nariz hacia abajo, es un indicio de que el cerebro instintivo está al mando. Parece que Mena no puede controlar su fascinación por Naomi y más adelante en la entrevista, Mena se acomoda en su silla para dirigir más un poco su torso hacia Naomi y además que su brazo izquierdo está retraído. No solo para evitar que sea un obstáculo para Naomi, sino pareciera un movimiento de intención de pasar su brazo detrás de la espalda de ella para abrazarla. Naomi no puede resistir a acariciar a Mena por un poco desde arriba de la nuca hasta la espalda alta, dando dos o tres caricias. Conclusiones. Por supuesto que hubo muchos otros indicios en el lenguaje corporal de Naomi Skody y Mena Masoud que envían un claro mensaje que hay una tensión sexual entre ambos actores. Si es que no tienen ya una relación que prefieren guardarla en secreto, no tardarán en anunciarla. ¿Tú qué crees? Escríbeme en los comentarios por favor. Neurotip. Si deseas saber el lenguaje corporal de un hombre cuando le gusta una mujer, fíjate el tiempo que le mira y hacia dónde mira, la sonrisa sincera, una posición erguida y esconder el abultado o escaso abdomen que tenga hacia donde dirige sus pies, su tronco y su cabeza y si proyecta las caricias a él mismo algún objeto, estos son algunos de los gestos clásicos de cortejo masculino. Si deseas saber el lenguaje corporal de una mujer cuando le gusta un hombre, fíjate en la mirada, en la cabeza aladeada, hacia ti por supuesto, y si enmarcas su rostro con una o dos manos. La sonrisa, el mentón bajo y el contacto físico, aunque sea breve, estos son algunos de los gestos clásicos de cortejo femenino. Escríbeme en los comentarios lo que opinas de este capítulo si estás de acuerdo y a quién quieres que analicemos y hagamos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis del lenguaje corporal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y recuerda que debes usar tus superpoderes de neurolenguaje para el bien. Para los que sí ven el video hasta el final, nuestro bono de opinión del lenguaje corporal de Will Smith es que su análisis sería material para uno o varios episodios de este canal. Decidí no hablar de su lenguaje corporal de Smith porque sencillamente el título de este capítulo no lo incluía. Lo que te puedo decir es que Will Smith es un maestro en el lenguaje corporal y de ahí su magnetismo y carisma. Aunque nadie somos monedita de oro para caerle bien a todos, el lenguaje corporal de Smith es excelso. Es claro que conoce y está entrenado en comunicación no verbal, sus movimientos hacia adelante, comunicando interés, contacto visual con ambos entrevistados, su sonrisa sincera, su comunicación y lenguaje corporal siempre abierto, así como su actitud relajada, no gasta energía en movimientos corporales innecesarios. Cuando lo hace, lo hace con emblemas e ilustradores acorde al tema que están comentando. ¿Qué comunica entonces su lenguaje corporal? Lo que debe de comunicar. Al ser el entrevistador, un liderazgo, empatía, crear un excelente ambiente, optimismo y conexión no solo con los entrevistados, sino los que disfrutamos con su entrevista. Saludos y hasta el próximo video.